Para que nos hable del paro y esta manifestación, estamos con la diputada. ¿Nombre? Natalia González. Natalia González, del partido. Del PTS en el frente de izquierda. Bueno, Natalia, ya van casi dos horas de esta manifestación. Primero, ¿pudieron cortar, van a cortar, van a subir o van a buscar otra alternativa para irse hacia el obelisco? Bueno, la intervención nuestra, digamos, desde la izquierda, los sectores combativos en este paro nacional hoy, es mostrar un paro activo, es ganar las calles para mostrar, digamos, la fuerza de los trabajadores, que hoy es un paro enorme y que lamentablemente las conducciones sindicales no han llamado a movilizar a los trabajadores. Es por eso que nosotros, junto a trabajadores del hospital, los trabajadores del ferrocarril, hemos salido a cortar, en este caso, el acceso este, el lado capital, que estuvimos cortando hoy temprano, de una manera para también acompañar a esos trabajadores que no son sindicalizados o que esos sindicatos no han convocado a organizarse y a albergar su derecho gremial a parar y que las empresas, las patronales o sus jefes los obligan a ir a trabajar. Entonces, también es una manera de ayudar a que esos trabajadores puedan expresarse, expresar la bronca hoy frente a los despidos, al ajuste, al tarifazo, a la... ...que está en contra de esto. Entonces, bueno, la idea es acompañar este reclamo y, por supuesto, exigir que esto no quede acá, que no sea un paro para descomprimir la bronca. La bronca existe, pero hay que canalizarla, esa bronca, hacia enfrentar a los planes de ajuste del gobierno. Entonces, estamos exigiendo que haya una continuidad. Diputada, usted como diputada nacional, se habla de inflación, se habla de dólar, se habla de paritarias. Gracias. ¿Qué paritarias, más o menos, se tendría que reflejar en los trabajadores para superar la inflación y tener, más o menos, un sueldo digno? Bueno, hoy las centrales sindicales se están parando. Muchas de ellas han cerrado paritarias a la baja, han cerrado paritarias del 15%. Yo soy del gremio docente del SUTEBA de la Provincia de Buenos Aires. ¿Quién es? La gobernadora no ha cerrado las paritarias, ¿no es cierto? Mantiene un salario de 14.000 pesos inicial para un docente y está planteando también un aumento del 15% todavía, dado que ya es reconocido que la inflación va a superar el 27%, incluso el FMI también reconoce una inflación del 30% de nuestro país. Entonces, está planteado la reapertura de las paritarias, aumento de emergencia ya para todos los trabajadores, para no estar detrás de la inflación, porque fíjate que, sin embargo, a los especuladores y a los bancos, las tasas que pone el gobierno son arriba del 40% del 50% y a los trabajadores se presen un 15%. Entonces, hoy también un reclamo es la reapertura de las paritarias, el aumento de emergencia y también para los trabajadores jubilados que han sido castigados con la reforma previsional y hoy tienen una jubilación de 7.800 pesos. ¿A qué luchamos consignas contra la CGT? ¿Por qué? Bueno, como te decía, la CGT es una central que ha venido dando tregua al gobierno que, a pesar de la devaluación que ha golpeado el bocillo de los trabajadores y los despidos, ha dado la espalda a ese reclamo, a esa bronca que hay por abajo. Entonces, hoy, a pesar de hacer este paro junto con la CGT que está convocando, decimos que no alcanza con esto, que hay que profundizar el plan de lucha, hay que pelear en serio, no hay que especular electoralmente con los trabajadores. Entonces, hay que profundizar y hay que convocar asambleas. Estamos exigiendo que se convoque asambleas, que definan un plan de lucha para enfrentar en serio al gobierno, que tiene que haber una continuidad. Y, por supuesto, con movilización con los trabajadores en las calles. Bueno, diputada la última, gendarmería en autopista, ustedes abajo, la marcha con movilización es al obelisco a las 11 de la mañana, bueno, ¿cómo piensan ir? ¿Por autopista, por abajo? ¿Cómo piensan ir para allá? Sí, como ustedes han visto, la respuesta del gobierno ha sido operativos para amedrentar, ¿no es cierto?, operativos represivos, con perros, con gendarmerías. Esta mañana, en el puente Purredón, también la prefectura, ¿no es cierto?, un puente que simbólicamente, también a unos cuantos años del asesinato de Costec y Santillán, es un símbolo, digamos, de que ante las crisis, los gobiernos actúan represivamente, ¿no es cierto?, contra las manifestaciones. Así que esperamos que ahora permitan que podamos acceder por la autopista para llegar al obelisco y también ahí concluir con un acto. ¿Creen que por la autopista pueden ir? Y ahí está todavía la gendarmería, así que hay que ver qué es lo que pretende el gobierno, si quiere impedirlo o no. Si no, el plan B, ¿cuál sería? No, buscaremos algunos accesos porque, como vos podés ver, o sea, se han dejado caminos alternativos, así que de alguna manera se va a llegar. A las 11 quieren llegar. A las 11 en lo obelisco. Diputada, muchas gracias. Gracias.